Flor y Canto presenta Miércoles de la semana 18 del tiempo ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, versículos del 21 al 28 En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de mí Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio Jesús no le contestó una sola palabra Pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel Ella se acercó entonces a Jesús y postrante él le dijo Señor, ayúdame Él respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos Pero ella replicó Es cierto, Señor Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le respondió Mujer, qué grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Mis queridos hermanos Esta mujer, mis queridos hermanos Se sitúa, se postra ante Jesús como la sierva Como la esclava Y acepta a Jesús como su amo Podemos decir que es mejor ser perrito de Dios Que ser un gran hombre del mundo pero sin Dios La fe es el mejor don que el hombre puede ofrecerle a Dios Gocemos que Dios ha venido para todos Jesús ha venido para ti, para mí, para todos También nosotros debemos amar a todos Nosotros valemos ante Dios No por lo que tenemos Sino por la fe Por lo que creemos, amamos y vivimos Mis queridos hermanos Como esta mujer Vivamos este día con una fe Que nos haga ir al encuentro del Señor Jesús Y seamos como esos perritos Que gozan el estar a los pies de su amo Porque saben que no les va a faltar nada Ya que siempre su amo les dará lo necesario Así el Señor Jesús siempre nos da el alimento Él mismo se nos da como alimento en cada Eucaristía Necesitamos entonces aprender a vivir los silencios de Dios Esos silencios que son fecundos Porque Dios sabe lo que necesitamos Y Él siempre actuará dándonos lo que más conviene Y en el momento más oportuno Por esto nunca nos desesperemos ante los silencios de Dios Y sigamos gritando con fe Señor, ayúdanos Ya que donde mejor se aprende a orar Es en la cruz En el sufrimiento No desmayemos en la dificultad Como vivimos ahora Que Jesús sí nos escucha Y por eso hace silencio Un silencio de escucha Porque quiere actuar en nuestras vidas Y como decía San Agustín Trabaja como si todo dependiese de ti Y ora como si todo dependiese de Dios Mujer, que grande es tu fe Bendiciones Glor y canto Santa María, reina de la paz Mujer, que grande es tu fe 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 Mujer, que grande es tu fe